Bien, vamos a comenzar con el esfuerzo que mancomunadamente hemos endosado a nivel de primer semestre, estudiantes de primer semestre de la Facultad de Odontología, quienes presentan bajo la orientación de cuatro docentes, cada uno de ellos coordinando cuatro distintas disciplinas. Así que procederé en primer lugar a contextualizar un poco los aspectos que enmarcan y destacan este tipo de actividades para posteriormente dar inicio a lo que oficialmente sería nuestro primer conversatorio integrador en biociencias y odontología o también conocido como CIVOT. Quiero destacar que lo que ha motivado este tipo de esfuerzos integradores es básicamente la necesidad de integrar las distintas problemáticas que existen a nivel país y que esa exigencia nos lleva sobre todo a un camino de poder abordar desde la interdisciplinariedad la mejor forma de comprender dichas problemáticas. Hoy nos convoca precisamente esta filosofía y es que los desafíos pedagógicos que actualmente sopesan llevar educación superior y hacer país nos exigen precisamente fortalecer esta capacidad intrínseca que tiene la universidad para darle eso, universalidad e integración a distintas áreas como las que hoy participan. Dentro de ellas destacamos Anatomía General, coordinada precisamente por el profesor Diego Aldana. también la coordinación de la asignatura de biología celular y tisular básica a cargo y orientada por la doctora Liliana Sierra. También contamos con la participación destacada del profesor Gerson Chacón, actual coordinador de la asignatura de química biológica. Y finalmente la cuarta disciplina que participa de forma bastante interdisciplinaria, que es el enfoque que queremos manejar, es la asignatura de genética coordinada y orientada por el profesor Andrés Felipe Cardona. El eje temático que precisamente nos ha convocado el día de hoy y sobre todo a los estudiantes bajo la orientación de los profesores que mencioné previamente, es un eje temático nuclear que nos permite consolidar la integración de distintos niveles de organización que puede tener el cuerpo humano, que tiene intrínsecamente el cuerpo humano y el cual involucra precisamente la participación de estos actores que he mencionado. Esta actividad está claramente articulada con la filosofía y los alineamientos institucionales y de la facultad y además articulada con los contenidos programáticos de cada una de las asignaturas que les he mencionado. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio y desarrollo a nuestra actividad, no sin antes hacer una corta invitación a que los orientadores, precisamente los docentes, quienes estuvieron trabajando mancomunadamente junto con los estudiantes durante este periodo académico, me refiero a los coordinadores de las asignaturas como anatomía, biología, química y genética, quienes han orientado y han marcado las directrices, sobre todo con el objetivo de guiar lo que sería el énfasis en tejido óseo. Procedemos entonces a que tome la palabra el docente de coordinador de anatomía general y quien precisamente nos gustaría escuchar la relevancia que puede llegar a tener este tipo de actividades y el trabajo que esperamos ver en este tipo de ejercicios con el grupo de anatomía. Adelante, profesor Diego. Muchas gracias, doctor Biafara. Un saludo especial para todos los participantes. Estamos muy expectantes y seguro que muy motivados para que este trabajo que hemos desarrollado con cada uno de los grupos, los profesores, pues sea de verdad tan importante que pueda alcanzar esa integración que tanto queremos. El grupo de anatomía general ha trabajado bastante de acuerdo a la organización del cuerpo humano por medio de los sistemas. Entonces, ellos van a hablar de cada uno de los sistemas que componen este cuerpo humano y van a mencionar sus funciones. Y como ya lo dijo el doctor Biafara, vamos a hacer especial énfasis en el tejido óseo, en el sistema esquelético y le daremos orientación también a la parte, al segmento que más nos interesa a los odontólogos que son pues el sistema, los maxilares con el sistema estomatognático. Entonces, le doy paso a mi grupo para que comience a presentar. Gracias, doctor Biafara. Excelente, doctor Aldana. Me gustaría que precisamente aprovechando esa introducción que nos da, conozcamos también las introducciones de los demás docentes y posteriormente podríamos continuar con la etapa de escuchar a los estudiantes. Entonces, continuando con esta presentación, tiene la palabra, los micrófonos son en este momento de la doctora Liliana Sierra, quienes por favor nos podría comentar, doctora Liliana, qué trabajo van a presentar sus orientados, sus estudiantes y sobre todo, qué expectativas, quienes precisamente estamos participando en este evento tan integrador, podemos encontrar con el trabajo desarrollado por sus estudiantes. Gracias, doctor Biafara. Muchachos, buenas tardes. Buenas tardes nuevamente para todos. Gracias, doctor Biafara. Gracias, doctor Biafara. y la de trabajo en grupo. Creo que son las tres básicas, sin dejar las otras delante, que hemos podido integrar y que vamos a evidenciar a lo largo del conversatorio. Así como lo dijo el doctor Aldana, pues anatomía va a tener la parte a su cargo de la macroscópica, toda la parte macroscópica del tejido óseo, que fue el tema nuclear que tomamos, como dijo el doctor Biafara. Fue un tema que discutimos ampliamente los docentes de cómo llevarlo a cabo en cuanto a niveles de organización y puntualmente, digamos que aterrizarlo a un tema particular que es clave en primer semestre en todas las asignaturas que se nombraron anteriormente, que es el tejido óseo. En este caso lo vamos a abordar en mi grupo desde el punto de vista de biología transular y molecular, en donde vamos a hacer una relevancia importante en su organización, en su clasificación y en su constitución, tanto en la parte de matriz como del componente celular. Entonces, pues estoy muy complacida, estoy muy contenta de estar con ustedes, de haber trabajado y de tener esta primera aproximación y creo que es algo relevante para la facultad, sobre todo para nuestros estudiantes de primer semestre y creo que esto será un evento de destacar y de mostrar más adelante. Muchas gracias. Estupendo, doctora. Seguramente me uno muy bien a esas palabras y vamos a continuar precisamente en esto de ir comprendiendo los niveles de organización con ese nivel bioquímico y para esto quien mejor nos puede introducir a lo que vamos a ver y a presenciar hoy con el grupo de química biológica sería el profesor Gerson, Gerson Chacón. Adelante, profesor Gerson. ¿Cuál sería entonces lo que esperamos encontrar y el desarrollo del trabajo que ustedes han planteado? Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos, profesores, estudiantes. Entonces, efectivamente, como lo estamos viendo en la presentación, tenemos un conversatorio que es 100% integrador, donde todas nuestras asignaturas van a mostrar justamente la relevancia que tiene el tejido óseo y desde la bioquímica y desde la perspectiva bioquímica, pues vamos a tratar algunos aspectos generales en los cuales pues introducimos a esta parte de matriz, como ya lo mencionaba la doctora Liliana. Vamos a introducir algunos aspectos importantes con relación a la matriz colágena y, lógicamente, en sus procesos de tanto de remodelado como de resorción, donde intervienen una serie de proteínas que son importantes para generar una homeóstasis a nivel del tejido. Desde esa parte general, desde esa parte bioquímica, desde este primer acercamiento, vamos a dar paso a toda esta parte que está complementada, retroalimentada, desde el punto de vista de la genética, desde lo molecular también, desde la parte de la biología celular, que es supremamente importante también para que estos procesos se cumplan y, por supuesto, para desembocar en esta parte anatómica, que va a ser crucial y de mucha relevancia para lo que es la información de nuestros futuros odontólogos, al igual que todos nosotros, con muchas expectativas, muy agradecido con el trabajo de los estudiantes, con el esfuerzo y compromiso, y espero que este evento nos ayude a comprender todo lo que, la importancia de nuestras ciencias básicas para la formación del odontólogo. Excelente, profesor Gerson, gracias. Y precisamente esa relevancia de cómo se están integrando lenguajes macro, micro y bioquímico, sería también destacado resaltar el nivel molecular, que precisamente es la responsabilidad que le va a dar el grupo trabajado y coordinado por el profesor Andrés Cardona, quien precisamente los acompañó desde este lenguaje molecular. Profesor Andrés, coméntanos un poco cuál sería entonces ese contexto en el cual podemos nosotros darle un lugar destacado también a la genética para integrar lo que los demás docentes han conversado y cuál es ese rol que tiene con el desarrollo que han tenido con sus estudiantes en estos últimos meses. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, desde el grupo de genética, o el grupo de genética va a abordar la participación de algunos de los genes más importantes, de algunos genes claves, ¿cierto? Desde el punto de vista del punto de vista del compromiso de las células madres mesonquimales, las cuales son las que tienen el potencial de diferenciarse posteriormente a osteoblastos. Entonces, desde el grupo de genética va a abordar la participación de dos genes claves que hay en el compromiso de las células madres mesonquimales, va también a mostrar qué genes participan o cuya transcripción son importantes en este proceso de diferenciación desde las células madres mesonquimales hacia el osteoblastos, también sobre los genes claves en la diferenciación y maduración del linaje osteoclástico, la participación de esos dos mismos genes que van a hablar los estudiantes en la transcripción del colágeno, que como todos sabemos, el colágeno es el sustrato para la construcción del hueso como tal. Entonces, con esto, desde genética, queremos mostrar un breve panorama de la génesis del hueso, como su nombre lo indica, y pues nada, esperamos que esto sea de mucha utilidad, sobre todo, o sea, que lo aprovechen mucho, muchachos, porque en realidad este tipo de ejercicios es lo que hoy en día necesitamos para empezar a recuperar lo que es el conocimiento y cuando hablo de recuperar lo que es el conocimiento es que debido a la gran cantidad de información que tenemos hasta el momento, la ciencia se dividió tremendamente hasta que nos desconectamos unos con otros. Entonces, con este tipo de ejercicios y con los seminarios integradores que ustedes van a hacer más adelante, estamos tratando de volver al origen, estamos volviendo de tratar de integrar para entendernos mejor. Entonces, en este caso, pues vamos a trabajar hueso y desde genética, pues vamos a dar esas... ...de que sucede en el principio. Perfecto, escuchamos bien, Andrés, perfecto. Bien, entonces, sin más preámbulo y uniéndome nuevamente al agradecimiento de antemano al trabajo que todos y al esfuerzo y al empeño y a la ha sido labor que han entre estudiantes y docentes llevado a cabo, vamos a dar inicio, después de esta introducción por parte de los docentes, a la parte medular y central del conversatorio. Entonces, como conversatorio vamos a darle un diálogo y un intercambio de ideas en el que serán los estudiantes los que precisamente nos van a ir comentando en una serie de rondas de preguntas para poder ir comprendiendo lo que cada uno de los docentes y la facultad y la universidad pretende como dimensión de aprendizaje, que es la integración. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con la primera ronda. Para esta primera ronda tenemos la participación, empezamos con la participación del grupo de anatomía, principalmente, y es bastante importante y preponderante, empezar con una serie de reflexiones generales y aquí va lo que menciona muy bien el profesor Diego Aldana, de tener como referencia todas estas características macro y lo complementado a la doctora Liliana. Bueno, estas mismas inquietudes las vamos a trasladar a, en este caso, Juanita Morales, quien nos puede profundizar y quizás aclarar un poco el panorama en aspectos como cuáles son esas características que tiene el sistema óseo, cuál es su clasificación, e incluso si nos puedas abordar un poco de cuál sería esa primera representatividad en el rol o función que puedas llegar a tener nada más y nada menos que el sistema óseo como primer inicio a este conversatorio. Juanita, cuéntanos, por favor, tu desarrollo. Bueno, sí, doctor, dirigió. Bueno, buenos días a todos. Primero les quiero dar una introducción a los sistemas que componen nuestro cuerpo humano. Entonces, en la parte derecha de nuestra diapositiva está un esquema que es bien importante. Entonces, primero vamos a encontrar el sistema endocrino, que es un conjunto de órganos constituido por hormonas que regulan y controlan las funciones de muchos órganos y partes de nuestro cuerpo. Luego, vemos el sistema respiratorio, el cual está formado por un conjunto de órganos que permiten recibir oxígeno del medio y expulsar dióxido de carbón, lo cual ayuda a producir energía para el funcionamiento de la salud. Luego podemos encontrar el aporto digestivo, que es un sistema que compone los alimentos y obtiene los nutrientes para que estén absorbidos por nuestro organismo. Luego encontramos el sistema reproductor, que es la reproducción. Luego vemos el sistema tegumentario, el cual está compuesto de dos capas, la piel y el tejido subcutáneo. Esto forma el sistema que cubre nuestro cuerpo. Luego encontramos el sistema muscular, que es el conjunto de músculos que constituyen parte del movimiento. Luego vemos el sistema nervioso, que es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas, que están formado por neuronas y células gliales. Luego vemos el sistema cardiovascular, o el sistema circulatorio, que es un conjunto de músculos que contribuye la sangre por todas las partes del cuerpo. Luego vemos el sistema linfático, que es una red de órganos, sanglios, productos y los ángeles que también transportan la linfas y las células hasta el torneo. Este sistema es una parte principal del sistema que no le hará nuestro cuerpo. Luego está el sistema urinario, que es el conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. Y por último tenemos el sistema esquelético, que es el sistema biológico, que proporciona su soporte a protección de los ángeles y los ángeles de los ángeles vivos. Ahora sí, doctor Sergio, que va a responder la pregunta. Nuestro sistema óseo, nuestro sistema esquelético, constituye la estructura interna de los ángeles de nuestro cuerpo. Es una estructura estática, pero es una estructura altamente inédita. Este sistema le da movimiento y flexibilidad cuando actúe sobre nuestros músculos. Por otro lado, las células de este tejido están controlando y modificando la macrostructura de este tejido llamado hueso, proporcionando máxima fuerza, dureza y resistencia. Además de que el papel principal y la función principal de este sistema, es el soporte, también tiene otra función muy, muy importante, que es la protección de los órganos de nuestro cuerpo, como los que podemos notar en nuestra cama y las costillas. Así mismo, tenemos una gran capacidad de crecimiento y reparación en nuestro cuerpo. Perfecto, Juanita, bastante claro. Destaco entonces que una de las principales funciones es ese soporte y además protección y además incluso apalancamiento muscular, por ejemplo, destacando esa introducción que das con los distintos sistemas. Eso precisamente me permite conectarlo con lo que nos puede aclarar de mejor forma la intervención del grupo de biología celular a través de Jamie Ramírez y Miguel Ángel Rodríguez. A los dos les pregunto, considerando lo que nos acaba de mencionar Juanita y ese rol macro que tiene el sistema óseo, ¿cómo podremos a nivel celular y tisular empezar a comprender esas características que lo hacen tejido óseo? ¿Cuál es esa definición? ¿Cuál es esa clasificación? Desde el lenguaje de la biología celular y que ustedes nos puedan mostrar hoy. Adelante, Jamie. Bueno, primero vamos a empezar dándonos a conocer. Somos del grupo de biología celular y tisular. Estamos, el grupo está compuesto por Fabián Fuenmayor, Gabriela Vega, Laura Marín, Miguel Ángel Rodríguez, Jamie Ramírez y quien les habla, Sofía Nosa. Nuestra tutora es Elsa Liliana Sierra. Ahora sí vamos a dar inicio a la primera pregunta. Bueno, buenas tardes. Entonces, primero les quiero aclarar cómo se caracteriza el tejido óseo. El tejido óseo se caracteriza por un tejido conectivo especial de sostén, diferenciándose así de otros tejidos por su mineralización, la cual permite que el ecosistema de sus células o matriz formen un tejido muy duro, proporcionando sostén y protección, además de cumplir el papel de regular homeostáticamente, estabilizando los niveles de creación en la sangre. Su matriz extracelular está constituida por una matriz calcificada, constituida por hidroxibatita y una matriz orgánica, constituida principalmente por polares no tipógenos. En cuanto a la estructura del tejido óseo, está constituida por la siguiente, el sistema complejo, macromoléculas de proteínos y canos. Estas proteínas ayudan a que el hueso ofrezca resistencia a la compresión. Son también las responsables de su crecimiento e impiden la mineralización en exceso. Están también las glucoproteínas minutia adhesivas, proteínas encargadas de relacionar las células óseas y las fibras de colágeno a la sustancia fundamental mineralizada. Proteínas dependientes de vitamina K u específicas. Determinan la remodelación del tejido óseo gracias a la osteofalcina. También tenemos aquí dos factores de crecimiento y psicoquina. Estas son las reguladoras de crecimiento óseo. Bueno, dentro de esta clasificación, también es muy importante mencionar que existen dos variantes, que es el hueso compacto maduro y el hueso esponjoso. Bueno, el hueso compacto maduro básicamente está constituido, se compone por unidades cilíndricas que se pueden llamar o denominar ostionas o sistemas de Havers. Básicamente este sistema de Havers está constituido por un conducto central o también se llama conducto Haversiano, por donde se circula o por donde pasa un paquete básculo nervioso que también se puede llamar, bueno, un paquete básculo nervioso que alrededor de este se pueden ubicar laminillas que son concéntricas. Estas laminillas se ponen en unos huecos llamados lagunas. Estas lagunas ayudan es donde se ubican los osteocitos y también podemos encontrar otras estructuras más o menos relevantes que podría ser el conducto de Borgma o que este conducto básicamente lo que hace es unir un conducto de Havers a otro conducto de Bajavers permitiendo así que se intercomunique y así haya una estabilidad, una resistencia en el tejido óseo. En el hueso en el hueso esponcoso este tiene una estructura similar a la del hueso compacto maduro pero a diferencia de este se distribuyen trabéculas o espículas. Estas están formadas por laminillas irregulares finas donde se forman espacios donde se forman espacios medulares que entre ellos se intercomunican y esto no se organizan osteonas a diferencia con el hueso compacto maduro y entre los espacios de estas trabéculas se encuentra un tejido conectivo que se llama o se denomina tejido mieloide. Es importante destacar de esto también que el componente celular del hueso está dado por osteoblastos los osteocitos y los osteoclastos de los cuales hablaremos y se profundizará más adelante. También es importante tener en cuenta las técnicas para tener este hueso este tejido óseo que se pueden utilizar dos la técnica de desgaste que es la que podemos ver en la imagen derecha esa es la técnica de desgaste la otra técnica es la de descalcificación en la cual se usan pues los colorantes de rutina que es la hematoxilina o también se puede usar el ácido periódico. Muchas gracias Miguel entonces me queda claro el aspecto diferencial que hay entre ambos tipos de hueso ese hueso cortical y compacto y el hueso esponjoso esa caracterización que nos das Miguel y Jamie nos permite también incluso plantearlo para que con la siguiente intervención que es precisamente la que nos va a dar el grupo de bioquímica nos pueda aclarar un poco ahora a nivel subcelular cuáles son esos componentes sobre todo a nivel proteico que toman relevancia en lo que nos mencionaron previamente tanto Jamie como Miguel en esa primera caracterización tisular entonces traslado la pregunta esta vez a Laura Bautista y Victoria Hernández quienes precisamente nos pueden dar mucho mayor claridad en el tema adelante bueno doctor Sergio muchas gracias bien como ya la mayoría sabemos los osteoblastos son células de origen mesenquimal que secretan proteínas de la matriz extracelular y promueven la mineralización durante los procesos de reestructuración y estructuración ósea a lo largo de esta investigación nuestro equipo de trabajo de bioquímica junto con el profesor Gerson nos percatamos de que realmente son casi que infinitas el número de proteínas que pueden haber en el linaje osteoblástico sin embargo hicimos una buena síntesis y tomamos las principales proteínas de este linaje lo que obtuvimos que los osteoblastos secretaron una variedad de proteínas como la es el colágeno tipo 1 esto gracias a que el colágeno se asocia en fibras estas se agrupan y a su vez forman cadenas cuya principal función en el organismo es dotar al organismo de flexibilidad y resistencia esto está presente en los tejidos que requieren soportar fuerzas mecánicas constantemente así como lo es el hueso y también es crucial para la acomodación de los cristales de hidroxia patita en la formación de la matriz ósea también encontramos la osteocalcina que es la proteína colágena no colágena más importante de toda la matriz ósea gracias a su función que es la fijación del calcio esta se sintetiza a partir de los osteoblastos durante la formación de los huesos y su producción depende de la vitamina K así como también está altamente estimulada por la vitamina D3 básicamente después de que es liberada por los osteoblastos la osteocalcina se incorpora directamente en la matriz ósea y se secreta al flujo sanguíneo otra proteína que encontramos fue la osteonectina que exactamente es una glicoproteína con gran afinidad por el colágeno tipo 1 el calcio y por la hidroxiapatita esto gracias a que es una glicoproteína de adhesión que permite unir el colágeno con los virus de fosfato de calcio esta representa el 25% de las proteínas no colágenas siendo pues un número bastante amplio ya que es necesaria para la mineralización normal del hueso y por último decidimos mencionar la osteofondina que es una glicoproteína multifuncional que quiere decir esto que puede cumplir su función tanto como una proteína de adhesión permitiendo la unión entre las células y la matriz extracelular como puede ser la función de un efecto estimulante sobre los fibroblastos y la síntesis de la matriz extracelular bueno adelante siguiendo siguiendo con lo que dijo mi compañera vamos a hablar también acerca de los osteoclastos ya que estas son las únicas células de reabsorción ósea este que quiere decir que son las únicas que están capacitadas y son esenciales para el desarrollo óseo sano y para la reabsorción ósea por así decirlo en caso de que haya una deficiencia de estas células llamadas osteoclastos como resultado tendríamos una gran deficiencia en el se puede decir como en enfermedades como la osteoporosis que si bien sabemos es una enfermedad que debilita tanto los huesos en un punto en que se pueden romper estas especialmente se deben en zonas como las caderas muñecas y en la espina vertebral pero o sea todo el mundo puede tener este tipo de enfermedad pero es mucho más vista en personas mayores los osteoclastos son únicos en su función y están estrechamente relacionados a las células como los macrófagos que son células del sistema inmunológico también se puede encontrar una serie de proteínas dentro de esta célula llamada proteínas morfogenéticas que pueden ser de tipo 2 4 y 6 también vamos a hablar un poco acerca de la matriz ósea que está constituida por elementos proteicos que ya lo mencionamos anteriormente también es muy importante recalcar que los osteoclastos pueden generar unas enzimas llamadas proteasas que las podemos ver en la imagen que estas son las encargadas de destruir el colágeno gracias a este resultado pueden aparecer este péptidos aminoterminales que se puede mostrar en la imagen representados con las siglas NTX y también péptidos carboxiterminales que están representados abajo por las siglas CTX perfecto tenemos entonces un panorama en el que estas proteínas toman un rol preponderante en la homeóstasis del hueso y ese papel está bastante condicionado por la participación de algunas de estas proteínas que nos mencionan ahora ¿cuál sería el papel y esto tiene bastante lugar con lo que vamos a ver más adelante ¿cuál sería el papel cuando aún estas células están en proceso de diferenciación? es decir cuando hablamos de que las células ya no están siendo aún no están lo suficientemente maduras como nos lo muestran ustedes y para ese rol para ese interrogante creo que la intervención muy al lugar sería la de Antonieta que nos puede precisamente descifrar todo este proceso de diferenciación y la participación de algunos genes que orientan ese compromiso Antonieta cuéntanos entonces cuáles serían esos principales genes que una vez expresados comprometen cierto linaje osteoblástico aló Antonieta Antonieta quisiera confirmar si me escuchan o el problema quizás no tengo retorno si te escuchamos perfecto voy a formular nuevamente la pregunta si de pronto no fui claro decíamos que entonces teníamos una participación de algunas proteínas sobre todo en estados ya maduros de estos fenotipos celulares que nos introducen el grupo de bioquímica y que incluso vamos a ver en profundidad con el grupo de biología celular ahora cómo podríamos nosotros entender que estos fenotipos celulares deben involucrar una serie de estadios de compromiso y de diferenciación celular proceso que es regulado por algunos algunos genes que están aquí representados y ese es precisamente el interrogante Antonieta Palacios nos podrías por favor explicar o comprender aún mejor el papel y cuáles son esos genes que se van expresando para comprometer a este linaje osteoblástico hola buenas tardes me escucháis si vale era problemas técnicos vale no hay problema adelante Antonieta pues buenas tardes nosotros desde el área de genética vamos a explicar los principales genes implicados en la osteogénesis y su diferenciación hacia el linaje osteoblástico y osteoclástico podríamos hablar de la en la intervención de muchos genes en la diferenciación celular que conduce a la osteogénesis pero en este conversatorio vamos a dedicar especial mención a dos genes fundamentales en este proceso que son RANS X2 y Osterix pero antes de hablar de estos genes fundamentales debemos entender qué es una célula mesenquimal las células madres mesenquimales que están denominadas así porque obviamente están implicadas en la formación de tejidos mesenquimales durante el desarrollo embrionario son células multipotenciales cuya fuente principal es la médula ósea un dato característico de estas células es que tienen la capacidad de autorrenovarse y diferenciarse a linajes mesenquimales como en este caso es el osteogénico ahora cabe preguntar qué tiene que ver RANS X2 y Osterix en todo esto pues es simple tanto RANS X2 como Osterix son factores de transcripción que deben expresarse en la célula madre mesenquimal para la intervención del linaje osteoblástico encargado de la formación del hueso y cómo ocurre esta diferenciación de célula mesenquimal hasta llegar a la formación de osteoblastos pues partimos de que las células mesenquimales y indiferenciadas debido a su entorno y debido a las condiciones microambientales expresan un factor de transcripción que es RANS X2 entre otros genes como el FGF WNT BMP MITF y SAT B2 y que se convierten en osteoprogenitores comprometidos esto más adelante junto a RANS X2 WNT y ENFAT C1 se expresan junto a otro factor que se denominará Osterix que es el encargado de que se transformen o deriven a células preosoplasmolásticas después de esto RANS X2 Osterix WNT FGF y ENFAT C1 manteniendo su expresión vuelven a comprometer a estos preosteoclásticos donde se dará finalmente el fenotipo osteoclástico maduro al que finalmente llamaremos osteoblasto cuando ya está formado este osteoblasto este puede dar lugar a células de recubrimiento o osteocitos y si no pasa ninguna de estas dos pues llegamos finalmente a lo que es la apoptosis o llamado muerte celular una vez generado el linaje osteoblástico nos cabe preguntar ¿qué es finalmente el osteoblasto? pues es simple porque creemos que es importante recalcar que los osteoblastos derivan de células progenitoras de origen y mesenital localizadas en la superficie del perosteo y en el estroma de la médula ósea los osteoblastos serán por lo tanto los encargados de formar el hueso durante el desarrollo fetal y en la etapa de crecimiento cuando nosotros somos adultos esto se llevará a cabo en la renovación celular bien Antonieta entonces queda bastante claro cómo la participación y la temporalidad de ciertos genes y sus respectivos factores de transcripción van comprometiendo progresivamente al linaje osteoblástico con esto podemos precisamente dar por iniciada culminada la ronda 1 y vamos a dar inicio a lo que sería la ronda 2 que precisamente le va a dar continuación a lo que anteriormente destacamos empezando por el grupo de anatomía nos interesa mucho sobre todo en este rol de formar odontólogos dejar claro el papel que puede llegar a tener dentro del sistema óseo que ya nos dieron la introducción el rol que puede llegar a tener otro importante sistema como es el sistema estomatognático para ello claramente hay que hablar de sus componentes de qué características tiene de cuál es su rol incluso en procesos tan importantes como la masticación y para eso la intervención de María Paula Mariño y Marcia Riveros nos pueden dar mucha mayor claridad en este panorama así que adelante claro que sí bueno ¿qué es el sistema estomatognático? es la unidad multifuncional y coordinada la cual está constituida por un conjunto de estructuras como lo es la esquelética musculares nerviosas angiológicas dentales y glándulares las cuales están organizadas alrededor de algunas articulaciones como lo es la occipitotloidea atletalidea vertebovertebrales cervicales con poro mandular la que también es conocida como ATM y la dentandula las cuales están ligadas con algunos sistemas y sentidos como sistemas en digestivo respiratorio tecnológico y de expresión estetipofacial y algunos sentidos como lo es el gusto el tacto el equilibrio y la orientación las cuales sirven para el desarrollo de algunas acciones y funciones como la adhesión digestional las cuales enfrenten la masticación la saludación y la dedicación y otras funciones como la adhesión y la alimentación la sexualidad y la sonrisa la risa la gesticulación bucofacial el peso y entre otras manifestaciones este tipo afectivo la respiración y la defensa vital las cuales están integradas por la tos la espectoración el estornudo el bostezo el suspiro la exhalación y el vómito las cuales son esenciales para la supervivencia del ser humano ahora mi compañera Marcia les va a hablar sobre los huesos que entienden la masticación muchas gracias María Paula bueno es importante saber que son tres en la masticación estos los constituye el maxilar superior el maxilar inferior vemos el temporal donde encontramos las ATM bueno empezamos describiendo el maxilar superior como lo muestra la imagen es un hueso par que constituye el techo de la cavidad bucal este participa en la formación de las paredes de la cavidad orbitaria por debajo y en las fosas masales que le encontramos por fuera es un hueso irregular voluminoso pero pues muy ligero por la cavidad del seno maxilar encontramos el maxilar inferior que es el único hueso móvil del esqueleto facial este es un hueso impar que tiene forma como lo vemos de herradura y está unido a la base del cráneo por una doble articulación este permite realizar movimientos necesarios como anteriormente lo había dicho mi compañera para la masticación la apertura el cierre y demás gesticulaciones bucales este consta de un cuerpo que vemos que es horizontal y una rama ascendente a cada lado que encontramos verticalmente en el hueso temporal encontramos la articulación temporomandibular las ATM esta es una diartrosis pues como ya sabemos una diartrosis es una 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 articulación cuyo movimiento es amplio y cuya función principal es orientar y limitar los movimientos del maxilar inferior es importante tener en cuenta que esta articulación interviene en diferentes funciones espaciales además de la masticación como la tonación comunicación y devolución bien marcia y maría paula gracias con esto entonces de verdad destacando el papel que tiene el sistema estomatognático y la relevancia que tiene en ustedes como estudiantes de ontología viene mucho mucho más adecuado también complementarlo con la clasificación que previamente nos había dado el grupo biología celular pero ahora aplicándolo un poco a cómo esa organización esa es básicamente la pregunta cómo esa organización que nos habían planteado previamente le da y le permite al tejido de ocio cumplir varias de sus funciones que veo que tienen ahí enunciadas para esto tenemos entonces la intervención de Stephanie Stephanie Santiago bueno muy buenos días a todos muy buenas tardes perdón empezaré con la función el tejido ocio cumple más de una función dentro de las funciones encontramos la de soporte la cual ésta le otorga una estructura rígida a los músculos luego encontramos la de protección ya que el esqueleto forma cavidades con el propósito de proteger distintos órganos internos y por último encontramos la de homeostasis mineral puesto que los huesos sirven como depósito de minerales de calcio y de fosfato en virtud del contenido mineral el tejido ocio también sirve como sitio de almacenamiento de calcio y fosfato tanto el calcio como el fosfato se pueden movilizar de la matriz ósea y estos pueden ser captados por la sangre según sea necesario para poder mantener las concentraciones apropiadas en todo el organismo luego a esto encontramos dos tipos de hueso uno de ellos es el hueso esponjoso el cual este constituye la parte interna de los huesos especialmente la epífisis de huesos largos las vértebras ciliacas al presentar una disposición tridimensional en su organización trabecular este responde al soporte funcional y mecánico requerido por la médula ósea este hueso esponjoso es el más activo metabólicamente por último encontraremos el hueso compacto este al estar morfológicamente constituido por sistemas javercianos u osteonas proporciona soporte mecánico y protección a menor escala y a más largo plazo participa en funciones metabólicas con esta intervención Stephanie me gustaría solo complementar que una importante función y que permite precisamente relacionarlo con lo que nos hablaba el anterior grupo es el apalancamiento digamos que muscular o el anclaje también de estas otras estructuras de otros otros sistemas como es el sistema muscular así que también destaco esa dentro de las funciones que ustedes mencionan y continuando con este diálogo ya y como hemos venido haciéndolo planteando ahora quienes ejercen la función es decir todo lo que usted nos ha mencionado responde a una serie de eventos que subcelularmente se explican a través de algunas de estas proteínas en la anterior intervención el grupo bioquímica nos había hablado de algunas de ellas ahora quisiera que por favor nos centráramos en la que ustedes consideraron de las más importantes nos hablaran de sus características de su estructura y de su función sobre todo en términos de proteínas que sean de relación o linaje osteoblástico ¿cuál es esa proteína que escogieron Catalina ustedes para explicar? la proteína que escogimos es el colágeno tipo 1 el cual es el componente proteico de la matriz extracelular ósea representando el 90% de esta su estructura está conformada por moléculas de glucoproteínas llamadas tropocolágeno cada unidad de tropocolágeno está conformada por tres cadenas polipectíricas que son las mismas cadenas alfa 1 y alfa 2 que podemos ver en la imagen y las cuales son del mismo tamaño dos de estas son idénticas las de alfa 1 y otra ligeramente distinta es el alfa 2 estas tres cadenas están unidas entre sí por puentes de hidrógeno gracias a los grupos amino y carboxilo de los restos de las cristinas y también puentes de hidrógeno con las cadenas laterales de la hidroxinfrolina así formando una hélice que solo se puede romper en sus extremos laterales estas cadenas están constituidas por aproximadamente 1050 aminoácidos de longitud siendo el aminoácido principal la glicina con una abundancia del 33% la prolina con una abundancia del 10% y la hidroxinfrolina igualmente con un 10% la posición central de la glicina determina la conformación espiral de la cadena alfa mientras que la prolina y la hidroxifrolina le confieren estabilidad por medio de puentes de hidrógeno esta proteína constituye la parte principal de la matriz extracelular del hueso sintetizado por osteoblastos los cuales son fibroblastos especializados propios del tejido óseo estas células son las responsables de la formación y organización de la matriz extracelular ósea y su mineralización también actuando como mediadores en la reabsorptenosis entre las filas de filas de colágeno se disponen cristales de hidroxia patita que le dan la dureza característica del hueso esta se integra en una fila de colágeno sin un recurso hídrico y del hueso sus funciones estructurales principales desde la mineralización la osificación de los huesos endocondrales y su progresión desde que eran cartílago como también ayudan a definir la diferenciación de los osteoblastos y osteoblastos la morfogenesis y su estima de los factores de crecimiento de fibroblastos finalmente formando una estructura madura la cual conocemos como el sistema esquelético complementando también ayuda a procesos muy importantes como la mineralización y la erupción dental gracias Catalina entonces con esta intervención de Catalina resaltamos entonces el papel que tiene una de las proteínas más abundantes dentro de la matriz como componente orgánico de la matriz extracelular y también merece un destacado importante que sigamos comprendiendo cómo es que ahora linajes osteoclásticos también se pueden ir comprometiendo a través de la intervención de ciertos genes y para esto ahora tenemos la participación de Ángela Ángela Barbosa quien nos podría precisamente profundizar un poco más cuáles serían esos genes esta vez en la maduración de osteoclastos hola buenas tardes para empezar hablando de osteoclastos tenemos que tener en cuenta que una célula con del hueso con un linaje diferente ya que es de origen de una célula hematopoyética es rica en mitocondrias ya que necesita mucha energía y en lisosomas porque son las enzimas de degradación de la motriz para contextualizar un poco los osteoclastos son los tipos celulares que moldean el hueco del esqueleto junto con los osteoblastos y los osteoclastos estos colaboran en la formación del hueso encargados de eliminar la mala calidad o aquel que ha perdido sus habilidades de resistencia y de elasticidad tenemos que los osteoclastos trabajan de la mano con una proteína que es la fosfata ácida que son los encargados de degradar el hueso a comparación de los osteoblastos que trabajan con la fosfata alcalina que sintetiza el hueso todo eso es obviamente de la mano de estas proteínas que nos permiten la detección de estas células por inmunohistoquímica los osteoblastos se clasifican y se localizan en la superficie interna de los túneles de en el hueso cortical en la pared externa de los huesos como en el periodo para responder tu pregunta la osteoblastogénesis involucra alrededor de 24 genes a través del eje RAN como lo podemos observar en la imagen del eje RAN el eje RAN NKL 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 que es que este sistema es la integración entre los miembros de la unidad básica multicelular que induce a la diferenciación y activación de esta célula en la imagen de este momento en el cual se conoce una serie de moléculas de señal que participan en la diferenciación y en la señalización en la investigación que realizamos decidimos enfocarnos en el gen RUN X2 entendí perfecto me gustaría entonces solamente complementar que la relevancia del gen que ustedes mencionan como RAN ligando tiene una trascendencia capital considerando que es a partir de esta set de genes que se empieza a adquirir un fenotipo ya más multinucleado polinucleado que es precisamente lo que debe suceder para la posterior maduración es aún más trascendente el papel de RAN ligando precisamente por eso que acabas de mencionar muy bien entonces hemos dado un recorrido en los distintos niveles de formación y comprensión del cuerpo humano para precisamente dar inicio a lo que sería casi que la parte central de cada uno de los grupos y en esta parte central vamos a continuar con el tema que nos planteó en la anterior intervención con el sistema estomatognático pero esta vez detallando un poco más en esas características y descripciones anatómicas que tiene uno de los componentes del sistema estomatognático como lo es el maxilar superior para esto Luisa Fernanda Canaría nos puede dar una mayor descripción y dibujar un panorama mucho más claro de lo que podríamos comprender anatómicamente de este importante hueso adelante Luisa buenos días doctor Sergio primero encontramos la apófisis ascendente o fronterasal esta se conecta con el hueso frontal y tiene dos caras la cara externa y la cara interna la cara externa está dividida por una cruzada vertical o cruzada lacrimal y esta se la dividen en dos partes la cara interna forma una cruzada externa de las fosas nasales también encontramos la apófisis sigomática esta se fusiona con el hueso sigomático o malar y presenta forma pernidal triangular con cara tiene dos tres caras tres bordes una base también encontramos la apófisis alveolar situada en la parte inferior del maxilar su borde inferior es concavo hacia adentro y hacia atrás además forma con el lado opuesto un arco de concavidad posterior y contiene ocho alveolos dentarios donde se implantan las raíces de los dientes por eso es tan importante como nosotros como odontólogos también encontramos la apófisis palatina esta es una lámina ósea triangular aplanada de arriba abajo situada hacia el centro y hacia la línea mediana se articula con el tapique que separa las dos posas nosales de la cavidad local las dos óptisis se ponen en el centro por una sutura palatina mediana muchas gracias bien perfecto entonces significa que dentro de esas eminencias protuberancias se relacionan otra serie de estructuras que precisamente es lo que complementa ese sistema estomatomático por ejemplo ahí va lo que hablábamos antes de la relación con estructuras como las musculares y su apalancamiento o anclaje y esto para los odontólogos o los estudiantes en formación como ustedes tiene gran relevancia porque va a ser básicamente con lo que vamos a dialogar constantemente esa precisamente interacción se debe comprender también para ustedes estudiantes incluso recordatorio para nosotros el componente celular que sostiene y mantiene la organización la estructura la topografía y la arquitectura del tejido óseo que como vimos anteriormente sería un ejemplo no más el caso del hueso maxilar para ello entonces nos vamos a apoyar en el grupo de biología celular quienes nos pueden profundizar en este componente el componente celular y todas sus características como he mencionado topográficas morfológicas esto extendido a fenotipos como osteocitos osteoblasto y osteoclasto para ello entonces acudimos a Laura Laura Marín buenas tardes a todos bueno empezaré por la parte izquierda de la diapositiva donde vemos el osteoblasto estas son células que secretan la matriz extracelular del hueso derivadas de las células osteoprogenitoras por diferenciación a prostoblastos y luego de esto pasan a ser osteoblastos maduros Laura podemos afirmar un poco más de espacio un momento Laura que me pase la diaposición por favor un poco más de espacio para comprender mejor es que escucho igual un poco interferencia ok ya estoy en silencio para que puedas iniciar pero no ha pasado la diapositiva la siguiente diapositiva no está no aparece la diapositiva no ok voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir porque en teoría estoy ahí en la diapositiva ya un momento ok dejar de compartir y vuelvo a compartir vamos a ver nuevamente ahora sí se proyecta la diapositiva perfecto bueno entonces voy a empezar por la parte izquierda de la diapositiva donde vemos el osteoblasto estas son células que secretan la matriz extracelular del hueso son derivadas de las células osteoprogenitoras por diferenciación a prostoblastos y luego de esto pasan a ser osteoblastos maduros podemos afirmar que algunos osteoblastos al rodearse de matriz secretada se diferencian en osteocitos y las otras se convertirán en células inactivas pero pues en sí la mayoría de osteoblastos sufren apoptosis los osteoblastos como lo observamos en la parte superior izquierda con microscopía con la microscopía óptica se localizan en la superficie de la trabécula ósea morfológicamente las describimos como células uninucleadas con un núcleo central su citoplasma es vasófilo cuando están activas su morfología es cúbica mientras que cuando están parcialmente activas o inactivas se observarán planes ultrastructuralmente como lo observamos en la microscopía de transmisión que sería la inferior izquierda presenta un aparato de golbi cercano al núcleo con granulos en el citoplasma que corresponden a vesículas y se destaca la presencia de gran cantidad de mitocondrias en forma de bastón lo que representa la cantidad de las mismas lo que indica también que son muy activas y otro organelo prominente en sí son el retículo endoplasmático rugoso y los rugosomaldiles voy a seguir con la parte central de la diapositiva que son los osteocitos los osteocitos son células maduras rodeadas de matriz ósea que secretó previamente el osteoblasto su proceso de transformación de osteoblasto a osteocito dura tres días estas células adquieren un aspecto estrellado son uninucleadas se localizan en lagunas y se relacionan con otros osteocitos por medio de prolongaciones citoplasmáticas que discurren por los canalículos óseos ultraestructuralmente observamos la presencia de un aparato de Golgi y un retículo endoplasmático rugoso pero ya mucho menos desarrollados por lo que no son unas células activas de síntesis como en el caso de los osteoblastos por último les voy a hablar de la parte derecha de la diapositiva que serían el osteoclasto los osteoclastos son células derivadas de células progenitoras de granulocitos inmunocitos provenientes de células hematopoieticas donde proliferan los prostoclastos al fusionarse forman un osteoclasto maduro los osteoclastos los podemos localizar en la superficie de la trabícula ósea y se encuentran rodeados por su propia laguna esta laguna es llamada laguna de Horsby morfológicamente los osteoclastos son células gigantes multinucleadas más o menos como unos 5 a 10 núcleos por célula de citoplasma acidófilo su membrana plasmática es festoneada conocida como borde de cepillo y la podemos evidenciar mejor en la microscopía de transmisión en la parte inferior ultrastructuralmente sus organelas se concentran en el citoplasma donde los complejos de Golgi son abundantes al igual que las mitocondrias y las vesículas de secreción llamada la atención la presencia de glisosomas en TRAP colaginasas anidrasa carbónica y fosfatasa ácida resistente al TAC gracias Laura nos queda y esto nos complementa muy bien la complejidad que tiene este tipo de tejidos conectivos especializados la complejidad en su componente celular y que precisamente va en sintonía con lo que es la complejidad en su maquinaria dentro de esa maquinaria proteica precisamente vamos a relacionarlo con una de ellas y es que el grupo bioquímica nos ha preparado y nos ha seleccionado una proteína que en este caso pertenece al linaje osteoclástico y que nos permite relacionarlo con lo que el grupo de biología celular nos hablaba de esta célula osteoclástica jorge piveros nos podría precisamente explicar cuál es esa proteína cuál es el papel que tiene en términos de función no sin antes darnos unas luces de lo que es en términos estructurales adelante jorge buenas tardes para todos entonces vamos a hablar de las metaloproteinazas que son proteínas integrantes de la matriz extracelular capaces de activar factores de crecimiento receptores de superficie y moléculas de adhesión las metaloproteinazas componen una importante familia de pectiaza zinc dependiente y su nombre se debe a que para su correcto funcionamiento requieren de elementos metálicos como el zinc el cobalto y el calcio la actividad de esas proteínas está regulada por un inhibidor específico llamado inhibidor tisular de metaloproteinaza o TIMP la principal función bien estudiada de las metaloproteinazas es la degradación de la matriz extracelular esto lo hace mediante un proceso llamado proteólisis que es la degradación de otras proteínas en el caso de la metaloproteinaza puede degradar colágenos de los tipos 1, 2 y 3 en su dominio helicoidal y de los tipos 7 y 10 el hueso está compuesto en un 80% por hueso seco este a su vez se compone de 12 elementos una parte inorgánica compuesta por fosfatos como calcio y fósforo en un 65 al 70% de su peso y una matriz orgánica compuesta por proteína fibrosa y colágeno en un 30 al 35% del peso del hueso seco la mayor parte de esta parte inorgánica está compuesta por colágeno tipo 1 y en una menor proporción por una sustancia fundamental compuesta por glicoproteínas proteoglicanos peptíos lípidos y carbohidratos al estar la matriz extracelular compuesta por gran cantidad de proteínas que pueden ser degradadas por la metaloproteinasa esta junto con otras proteínas van a dar inicio a la reabsorción mediante la solubilización de la matriz orgánica y posteriormente de la matriz extracelular en cuanto a la estructura en la diapositiva podemos ver una metaloproteinasa 1 o colagenasa intersticial es una estructura terciaria compuesta por varias estructuras secundarias como láminas alfa y alfa cilice y tiene 469 aminoácidos dentro de estos aminoácidos los más abundantes son la penilalanina con un porcentaje de 16.8% y la glicina con un porcentaje de 16.4% muchas gracias Jorge y nos podrías dar claridad a la representación que hace en este tipo de círculos en la estructura los puntos representados por los tres colores son tres sitios de interacción con la triple cadena de colágeno es decir los sitios de ruptura de la proteína que va a extender ok significa que dentro de la triple hélice que tiene el colágeno va a interactuar cada una de las hélices con esos sitios de clivar exacto ok perfecto muy claro gracias Jorge esto entonces recorriendo nuevamente sin quitarle preponderancia al contrario nada de esto se podría explicar si no hay una maquinaria proteica que regule la transcripción de ciertos genes es decir ciertos factores de transcripción y a la misma tarea emprendieron el grupo de genética seleccionar un gen que tenga ese papel protagónico regulador maestro para ciertos factores y ciertas proteínas así que les traslado la pregunta a Camila López para que nos expliquen cuál es ese gen que consideraron ustedes característico en linajes osteoblásticos y ojalá de cuál serían esos factores que son regulados por el gen que ustedes hayan escogido listo buenas tardes doctor Sergio de los genes mencionados anteriormente seleccionamos la expresión del gen sp7 que va a codificar una proteína que se llama sp7 o mayormente conocida como osteoblásticos bueno esta proteína es clave en el compromiso de la célula madre mosenquimal y bueno podemos ver que el gen de forma indirecta como lo podemos ver en la parte inferior induce en la activación de genes RONX2 y DLX5 y la forma directa que está en la parte superior que podemos ver que es el MSX2 que es una proteína que nos va a ayudar a formar diferentes tejidos en nuestro cuerpo va a inducir de forma directa a la transcripción del gen y el posterior proceso de síntesis de la proteína que lo conocemos como osteoblásticos esta proteína es trabajar un factor de transcripción y que quiere decir esto pues esto quiere decir que va a activar la transcripción de los genes principalmente como lo vemos en la parte de arriba el coli 1 a 1 que codifica para colágeno tipo 1 como lo decía nuestro compañero anteriormente y este pues es muy importante para que el hueso se construye principalmente a partir del colágeno como segundo lugar induce la transcripción del gen SPARC que este va a codificar para la osteonectina pues en el hueso esta osteonectina es necesaria para la mineralización normal también vemos que la transcripción del gen BSP1 que este va a codificar para la osteopontina que por su profijo osteo nos indica que se expresa en hueso y su sofijo pontina viene en latín pons que significa puente lo que determinamos que esta proteína va a ser una proteína de enlace por otra parte también vemos que va a inducir la transcripción del gen BGLAP para la osteocalcina que durante la formación del hueso se sintetiza a partir de los osteoblastos y es muy importante porque su función es la fijación de calcio en nuestros huesos y finalmente vemos que induce la transcripción del gen BSP que codifica para la salud que forma parte integral de la matriz mineralizada y ayuda como tal en los procesos de unión celular perfecto Camila en algún momento perdí algo de conexión solamente para confirmar entonces estamos diciendo que Orpterix es un regulador directo de colágeno tipo 1 y de las otras proteínas es un regulador indirecto ya que promueve la transcripción de otros factores como SPARCE y BSP ¿sí? así es ok perfecto bien gracias Camila estamos entonces por cerrada la ronda 3 y pasamos a lo que es la ronda que nos va a permitir asentar amalgamar un poco más lo que hemos venido conversando pero sobre todo con un poco mayor con un nivel mayor perdón de profundidad para esto pedimos que en anatomía nos den un nivel de detalle mayor a la descripción anatómica las características morfológicas y macroestructurales que tiene un importante hueso así como lo era el maxilar superior en este caso pedimos que nos describan el maxilar inferior y además si podemos diferenciar aspectos entre maxilar superior y maxilar inferior en términos de densidad ósea por ejemplo para ello invitamos a Nereidi a mezquita que nos pueda por favor explicar esto junto con Mónica Barbosa ok el maxilar inferior está ubicado en la parte inferior y anterior de la cara está formado por un cuerpo en forma de herradura y dos ramas ascendentes el cuerpo presenta una cara anterior y este contiene una sínfisis mentoniana eminencia mentoniana línea oblica externa agujero mentoniano la cara posterior contiene cuatro apófisis geni dos superiores con músculos genienglosos dos inferiores con músculos genioideos una línea oblicua interna un surco miloideo una fosa sublingular una fosa submaxilar para las glándulas salivales del mismo nombre el borde superior contiene un proceso alveolar y el borde inferior contiene una ojocita digástica y un canal facial del maxilar por otra parte las ramas ascendentes presentan en su borde superior un cóndilo una escotadura sismoldea y una apófisis coronantes en su borde anterior que es donde se origina el borde interna y externa y su borde posterior o parotilo que tiene una forma de visitar en las diferencias podemos encontrar la diferencia de la trabécula ósea que es que el maxilar superior tiene menos trabéculas en el hueso espujoso por lo tanto es menos denso en cambio el maxilar inferior tiene más trabéculas óseas por lo tanto es mucho más denso en la diferencia de arquitectura ósea encontramos que el maxilar superior es un hueso par de forma regular cuadrita por otra parte el maxilar inferior es un par plano articulado simétrico y múltiplo perfecto yo solo quiero complementar que recientes reportes han manifestado que metabólicamente ante esta menor densidad ósea en el maxilar superior metabólicamente es más rápida la tasa de desgaste metabólico que sucede a nivel del maxilar superior a través del tiempo esto se relaciona con lo que nos acaban de decir ustedes eso como un dato extra bien continuando con nuestro conversatorio es importante destacar como a nivel de biología celular nosotros podamos también darle un papel protagónico a la función que tienen dos importantes componentes celulares uno de ellos el osteoblasto para que sea entonces Fabián Fuenmayor que nos pueda de verdad dibujar una red porque las funciones y el papel que tiene lo hemos mencionado en los distintos grupos en las distintas intervenciones pero creo que esta forma que nos va a hablar Fabián nos va a permitir sintetizar toda esa interacción funcional la dinámica funcional que puede llegar a tener el osteoblasto y el osteocito Fabián y adelante claro que sí profesor buenas tardes bueno iniciamos hablando de un otro que es la celulina por una de uva diferenciada y la que es la que es la matemática al igual que sus presentados el control también podemos el osteoblasto de esas celulinas por una hora Fabián podríamos intentar otra vez porque se escucha entrecortado no sé si solo soy yo claro que voy a conectarme el celular para ver si así mejora la podríamos a ver si solo soy yo me confirman si solo soy yo o también los demás sí pero no se escucha la interferencia ciego eh Diego Sergio perdón ok creo que tienes el micrófono abierto entonces estás que me escucha mejor no no escucha ahora 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 Sí, ahora sí. Perfecto, Fabián. Bueno, continuando con lo anterior, al igual que los parientes cercanos, como son el fibroblasto y el fibroblasto, también podemos decir que el ocioblasto es una ciblazo de ocioformadura, secretora y universitativa, que no tiene capacidad de vivir. Estas células están encargadas en el sentido de sintetizar el componente orgánico de la matriz, bien sea el coloraje de la sustancia morta, como de regular la mineralización de la matriz, cual también genera inicial una inducción de los procesos de peso. Los ocioblastos también sintetizan otras series de factores y de proteínas. Por ejemplo, el receptor para la activación del receptor nuclear, la paveta ligando, o conocido como rector, se va a templar el receptor en el autogastro. El ocioblasto, que se tiene ligando, quiere decir que es el que le va a llevar la información a los procesos de peso. Así como también el factor estimulante en la colonia de colapagos, y no menos importante, también va a tener receptores para rumores para tu idea, lo cual está implicada directamente en la investigación de matriz de colapagos. Este también produce proteínas como la ocio-calcina, ocio-puntina y ocio-protegerina. Por otra parte, con los ocio-calcina, los ocio-calcina, también tiene funciones de gran importancia en el producto de mineralización. Como dijimos anteriormente, los ocio-calcina se diferencian a partir de los ocio-calcina, que es el que se refiere a la matriz de colapagos. Estos mantienen las características y no eléctricas en la matriz, pero también son las encargadas de retener a la fuente de colapagos a partir de los ocio-calcina, es decir, intervienen en el proceso de investigación y regulan la aumenta de calcio-calcina de colapagos. Por otro lado, los ocio-citos también pueden comunicarse de una forma inmediata con los ocios. Las células en el cliente del sistema particular, la médula ósea, los pericitos de los vasos acrílicos y con otras células distantes a través de las células de diversas moléculas de señal, como el óxido de hidrógeno y el transportador de hidrógeno. Cuando hablo también de mecánica de absorción, hablo específicamente de un proceso mediante el cual las células en el cliente, las fuerzas mecánicas externas en las células biocondidas, lo cual es importante para mantener la salud y la homicididad. Interesante concepto ese, y que mencionas, Fabián, la mecano-transducción. Muy destacado porque, de hecho, eso resume y reúne las capacidades de soporte y de distribución de cargas que también hace y censan a través de los ocio-citos. Así que es un concepto bastante importante como lo destacas en tu intervención. Bien, gracias, Fabián. Vamos entonces y continuando, pero ahora destacando la relación directa, porque esto tiene una relación clara, así como lo hablamos en anatomía de estructura, forma y función. También a nivel subcelular se puede hablar de esta misma relación. Y eso es lo que vamos a unir. Esta diapositiva es bastante importante. A través de Laura Quiroga vamos a poder explicar cuál es esa relación en términos de química y de bioquímica y a nivel proteico, de la relación entre estructura química del colágeno y su función cuando hablamos de colágeno tipo 1. Laura, adelante, Laura. Buenas tardes a todos. Entonces, el colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano, representando el 25% de esta. También estamos con 28 colágenos diferentes y 42 genes que codifican cadenas de colágeno. Siendo el colágeno tipo 1, el colágeno más abundante en el cuerpo. Este lo podemos encontrar en la ADN, en los tendones, en las cápsulas de los órganos y en los huesos. Estos son caracterizados por los fibroblastos, los fibroblastos y los fibroblastos. Y su función principal es la resistencia a la agencia. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el unidad de colágeno? La unidad de colágeno es una molécula del trocrocolágeno. Este trocrocolágeno está formado por un hueso triple de tres cadenas altas. Laura, perdón, un segundito. Sergio, tú puedes cerrar el micrófono, por favor. Que es que se está escuchando interferencia. ¿En mi caso? Sí, Sergio. Sí, 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 Sergio. Ok. Ok. ¿Vuelvo a comenzar o no? Dale, Laura. ¿Vuelvo a comenzar, profe, o sigo donde estaba? ¿Me entendieron? No sé, sí entendieron, chicos. Continúa, continúa. Ok, bueno, entonces, retomo. Como veíamos en la imagen, entonces, estaba explicando. El troprocolágeno es la unidad básica de los colágenos. Esta está conformada por una hélice triple. Esta triple hélice es, a su vez, está conformada por unas cadenas alfa. Estas cadenas alfa son las que determinan el tipo de colágeno que es. En el caso del católogo del grupo 1, como lo comentaba mi compañera, anteriormente, son dos cadenas de una clase y otra de una otra clase, que son alfa prima, alfa 1 y alfa 2. Estas cadenas alfa se componen de alrededor de 800 aminoácidos, cada una. Y que están conformadas con tripletas. Estas tripletas de aminoácidos son la glistina, que forman la tercera parte. La prolina es la hidrógeno de glistina. Estas tienen una secuencia repetitiva y son esenciales para la asociación de las cadenas de colágeno, la formación de las fibras y para la función del tipo de colágeno. Entonces, estas secuencias de colágeno forman la triple hélice o la triple hélice de colágeno, la cual es regular y rígida y gira hacia la izquierda. Esta secundaria es lo que determina que lo que solo ocurre en el colágeno es lo que da el tipo de colágeno. Estas forman fibrillas que tienen alrededor de 20 a 10 nanómetros, las cuales se actúan para formar el tipo de colágeno mayor. Entonces, si para el colágeno se cuba en el hueso, este es un componente orgánico y no orgánico. En los componentes orgánicos, el 85% es de colágeno tipo 1, lo que le da este tejido óseo gran consistencia, dureza, resistencia y cierta elasticidad. Laura, ¿me escuchas? Sí, señor. Gracias. Si me queda, solamente quiero confirmar una cosa y es, dentro de esa estructura de colágeno en triple hélice versus el colágeno fibrilar, ¿estamos hablando entonces que el colágeno fibrilar son repeticiones o polímeros de ese tropocolágeno? ¿Son muchas repeticiones de esa unidad llamada tropocolágeno para hablar de colágeno fibrilar? Sí, señor. Sí, señor. Cáfego y ya están compuestos por muchas canelas de tropocolágeno. De acuerdo. O sea que la parte funcional que todos los grupos han ido destacando del colágeno se refieren es a ese colágeno fibrilar. ¿Verdad? Sí. Sí, es el concepto de tensión y presión. Es importante ese concepto, bien. Gracias. Disculpe, por favor, me disculpe intervenir en este momento, pero te voy a pedir el favor del concepto cuando los estudiantes estén interveniendo con el micrófono, porque hay bastantes retornos, donde se ha oído muy mal en el grupo. ¿Hay retorno desde aquí? ¿Es lo que escucho? Sí, por favor. Ok. Sí, pero yo creería que mientras solamente una persona tenga bien el micrófono y esté hablando, y después lo cierre, y ya, estamos cerrando y abriendo micrófonos para que no se agregue. Listo. Listo, listo. No lo sabía. Profe, no te escuchamos. Sergio, una sugerencia, no sé si será posible que te puedas conectar desde el celular y desde allí manejar el audio, y en la presentación dejar cerrado, Sergio. Sí, así se puede hacer. Uno hace dos conexiones. Una con el teléfono para el audio, con audífonos, y otra en el computador con el audio apagado y se escucha perfecto. Pues, en este momento no me queda fácil de esa forma, la verdad, prefiero apagar y prender micrófonos. A mí no me incomoda, así que lo podemos hacer así. No, otra sugerencia es que todos apaguemos la cámara, solamente el que tiene que hablar, y Sergio se puede quedar. Porque a estas horas es terrible y ya hay que tener la cámara encendida. Continuemos. Es lo que me interesa, voy a apagar el micrófono cuando yo no esté haciendo la pregunta. No hay ningún problema. Entonces, en este momento, estábamos comentando que después de esa aclaración que nos da Natalia, perdón, Laura, vamos entonces a dar el cierre a la ronda 4 con la intervención de Natalia Muñoz, quien precisamente nos va a hablar ahora del gen característico, pero esta vez estamos hablando de todo el proceso de maduración o de compromiso de células osteoclásticas o osteoclastiogénesis. En ese contexto, me gustaría que entonces tuviésemos la intervención de Natalia Muñoz, así que voy a silenciar el micrófono y comparto. Bueno, entonces, en la imagen nosotros encontramos diferentes enzimas, como lo mencionó mi compañera Ángela. Recordamos que el osteoblasto es una célula multinucleada móvil y gigante que degrada, reabsorbe y remoldea hueso, al igual que los osteoblastos. Esta reabsorción se lleva a cabo por enzimas producidas por los osteoclastos, donde esas enzimas las encontramos como están en la imagen, PU1, que inicia la determinación. Esta está codificada por el gen SPI1. En la siguiente, que es la supervivencia y la proliferación, está MCSF, que está codificada por el gen CSF1. Este es el factor estimulante de colonias de macrófagos. En el siguiente encontramos tres enzimas en la diferenciación. Esta rank L, que es activado, es el activador del receptor para el ligando del factor nuclear KV. Este está codificado por el gen del cromosoma 18. En el CFOS está codificado por el gen FOS. También cabe resaltar que la enzima rank L es una importante molécula del metabolismo óseo. Esta se encuentra en la superficie de la membrana del osteoblasto, de las células del estroma y los linfocitos T. Esta es la principal activación de osteoclastos en las células implicadas en la resorción ósea. En la siguiente encontramos la polarización, que están estas tres enzimas. En el TRAF6 es una proteína humana TRAF, que son las que regulan la inflamación, las respuestas antivirales y la apoptosis. En el último paso, que es la reabsorción, están involucradas estas tres. Y la más importante es la catepsina K, que esta es una enzima que está ubicada en los lisosomas, en el borde rugoso del osteoclasto, y en la laguna de reabsorción sobre la superficie ósea. Esta está codificada por el gen CTSK. Además, es la enzima más abundante del osteoclasto, que actúa sobre el colágeno tipo 1, pero también actúa sobre el colágeno tipo 2, presente en la sinovial. Entonces, podemos decir que los osteoclastos son células del cuerpo que reabsorben los huesos y secretan catepsina K, para descomponer el colágeno, que es el componente principal de la matriz proteica no mineral del hueso. Además, encontramos la anidrasa carbónica, que es una enzima hidrolítica, es decir, que estas enzimas catalizan una reacción química entre una molécula de agua y otra molécula. La catálisis es que aumenta la velocidad de una reacción química. Además, al ser una enzima hidrolítica, esta cataliza la adición de agua al dióxido de carbono. Bien, Natalia. Sí, perfecto. Estamos con Natalia Muñoz, dando cierre entonces a lo que es la participación de la ronda 4, por el grupo de genética. Y vamos entonces a dar cierre con una de las rondas que precisamente permite sintetizar cada una de las participaciones que han tenido en este conversatorio. Dando inicio a lo que es el concepto de, y continuando más bien con el concepto del sistema estomatomático, después de conocer sus componentes y además su descripción anatómica para dos de ellos, maxilar superior e inferior, es importante relacionarlo con una de las funciones que más tiene preponderancia y relevancia en nosotros, los odontólogos y ustedes que se están formando, y es la función masticatoria. ¿Cuál es o cómo es que se relacionan estas dos importantes estructuras, estos dos maxilares, en esto que hemos denominado la función masticatoria? Para ello entonces, Laura Daniela nos podría expandir o ampliar el concepto. Claro que sí, profe. Entonces, ¿los huesos maxilares? Adelante. ¿Aló? Aló, ahora sí. Los huesos maxilares a través del proceso alveolar se articulan con las raíces dentales, esto permitiendo la relación entre los arcos dentales durante la oclusión. Esta oclusión corresponde a la función masticatoria donde el maxilar inferior se eleva y su arcada dental entra en contacto con la arcada dental superior. Estos huesos maxilares favorecen la oclusión normal proporcionando un área de implantación mayor en contactos más amplios, así favoreciendo de manera el sistema masticatorio para lograr una mejor maceración y trituración de los alimentos. Esta maceración y trituración de los alimentos se logra a través de los músculos temporales, maceteros y detrás de los maceteros encontramos los músculos periterigoideos. Otra de las estructuras importantes que influyen en la masticación están las articulaciones temporomandibulares, las cuales existen dos movimientos. Está el movimiento masticatorio y el no masticatorio. Estos movimientos de donde los movimientos de masticación van en revolución con la mandíbula y están en el plano vertical. Los movimientos no masticatorios son de lateralidad y están efectuadas en el plano horizontal. De acuerdo. ¿Algo que quieras complementar? No, pero... Perfecto. Entonces, queda claro cómo el aplancamiento muscular es bastante integrado por distintos grupos de músculos, dentro de ellos para explicar y comprender tanto los movimientos de apertura y cierre, que es básicamente la relación entre maxilar superior y maxilar inferior. Posterior a este cierre que hace el grupo de anatomía, es un cierre bastante, digamos que estructurado en cómo se organizan las estructuras para explicar una importante función. Quisiéramos también que a nivel del grupo de biología celular nos pudieran representar, en este caso a través de un mapa o modelo explicativo, todo lo relacionado, o por lo menos en síntesis, lo relacionado a la función del osteoclasto en un proceso bastante dinámico, que es la remodelación ósea. Sé que nos va a participar este concepto y nos lo va a ampliar Gabriela Vega y Jania Sofía Noza. Adelante. Sí, sí, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, la remodelación ósea es ya vacada por los osteoclastos que realizan la resorción del tejido óseo mediante hidrolisis enzimática de la matriz ósea que fue mineralizada. Los osteoclastos se adhieren a la superficie del hueso mediante moléculas de adhesión y una vez que se haya adherido a la matriz, el osteoclasto desarrolla proyecciones de la membrana plasmática llamada ribeta en cepillo, como lo ha mencionado anteriormente mi compañera Camila. Los osteoclastos proceden a hacer resorción en dos fases. Primero, solubilizan el mineral y luego digan la matriz orgánica. El mineral se solubiliza acidificando el microambiente creado entre la matriz ósea y el ribeta en cepillo. Posteriormente, la acidificación, que es un pH igual a 4, se logra bombeando hacia el hueso iones de hidrógeno. Los componentes orgánicos de la matriz, principalmente el colágeno tipo 1, son degradados por metraloproteínasas y captesinas K, B y L, que son secretadas por el osteoclasto. Una vez se haya eliminado el mineral, la matriz orgánica es digerida por colágenasas ácidas y otras enzimas proteolíticas que son de origen lisosómico, que cuando se ha completado el proceso de resorción, los osteoclastos mueren por apoptosis. Por último, los núcleos se hacen más pequeños e hipercromáticos y después se fragmentan hasta desaparecer y el citoplasma aumenta su acidofilio. A continuación, mi compañera Sofía les va a hacer una breve conclusión. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, para finalizar, decimos que el tejido óseo se puede diferenciar de otros tejidos combustibles por su mineralización, cumpliendo su papel de resorción, prácticamente los niveles de colación sangre. También a su huevo, clasificándose un hueso compacto maduro y hueso compacto maduro. En esta sección se puede decir que el hueso compacto maduro está compuesto por otras unidades que se llaman huesonas y el hueso es un hueso que se usa por una de las minitas y rectores finas, donde se forman unas esclasios medulares que se interpunican. Bueno, cabe destacar que no se organizan en los tejidos. Este tejido también está constituido en una materia calcificada y en una materia orgánica. El tejido, por otra parte, cumple funciones de soporte, protección, almacenamiento o depósito de calcio y fosfato, constituido por unas células como los conocemos como osteoblastos, osteocitos y osteoclastos, que determinan importantes funciones y procesos de mineralización, tales como el remodular, la resorción ósea y la matrimonio no traducción. Bueno, de esta manera vamos por terminar nuestra intervención por parte del Grupo de Biología Celular y Tisular. Queremos agradecerles por su atención. También gracias al grupo, también, parte nuestra. Y vamos también a pedirle precisamente ese cierre a lo que es el Grupo de Bioquímica. En este caso, Michelle Pérez nos puede terminar de cerrar de forma mucho más clara lo que es la relación entre secuencia, estructura y función de, en este caso, una proteína que ellos escogieron como proteína importante en células osteoclásticas. Adelante, Michelle. Claro, profe. Bueno, las colagenasas son un grupo de moléculas muy versátiles, ya que estas están implicadas en gran cantidad de procesos que suceden dentro del organismo. Estas son enzimas que son capaces de romper enlaces peptídicos de colágeno a un pH fisiológico y pertenecen a la familia de las metaloproteinazas de matriz. Hasta el momento se han identificado tres colágenas, la colagenasa 1, que es MMP1, la 2, que es MMP8, y la 3, que es MMP13. Estas son muy esenciales en el proceso de degradación del colágeno, en la descomposición de la matriz y en la remodelación ósea. Bueno, las colagenasas MMP1, la colagenasa intercintiva de tipo 1 y los receptos moleculares son capaces de degradar colágeno de tipo 1 y de tipo 3. Usted tiene una región típica que se construye un dominio de un dominio catalítico, de una región enlazadora y de un dominio similar a la hemopexina. Según su estructura, esta rica, nos ha explicado, tiene una longitud de 469 aminoácidos y tiene una masa de 54,007. Y su secuencia es rica en la niña en un 7,67% y carece de cisteína en un 0,63%. Ya no, las contiene cisteína. Bueno, su función principal es el recambio natural del colágeno y es la actividad que se ve incrementada para lograr la remodelación de la matriz extracelular en proceso de la cicatrización de las heridas. Dentro de las funciones moleculares, tenemos que tiene actividad endopeptidasa, que tiene actividad peptidasa, que tiene actividad endopeptidasa, que tiene actividad endopeposerina y tiene nubes de 5. Entre sus funciones biológicas, tenemos que participar en el proceso metabólico de proteínas celulares, dar respuesta a los rayos UVA, que están en la organización de la planta extracelular, regular las vías de señalización que controlan el crecimiento celular y la inflamación y también participan en la proteína oligidora. Bueno, lo que vamos a observar en la imagen es que el procolágeno tiene que pasar por un tratado de proteínas celulares, que consiste en que se realiza una incisión y un soporte a nivel de perfilos terminales. La degradación de efecto de colágenasa está mediada por enzimas de procolágeno o cepatigrasas y estas se encargarán de romper los aminoácidos terminales y carbocatigras terminales de procolágeno. La división de estas hélices depende de un factor enzimático que está mediada por factores enzimáticos en el IOX y en las cuales se encargan de abrir las fibras debido a que son muy compactas y muy grandes en comparación a lo que es el tamaño de las colágenas que son muy pequeñas. Y a este proceso le llama fibrogénesis tardía. El proceso que sigue es conocido como control de fibrogénesis que es donde se reduce el diámetro de colágeno por acción de CLRPS que son proteoglitanos que controlan la disminución del diámetro de la fibra de colágeno. Hacen una incisión del colágeno para que haya un grado de las metales protaginas. Las AGE no son enzimáticas pero ayudan a la apertura de las fibras de colágeno. Bueno, y el cuarto paso es la continuación de la degradación de la fibra en donde ésta se degrada casi que en su totalidad. Entonces encontramos que las MMP13 degradan la fibra de colágeno formando así gelatinazas que son fibras como de tres cuartos por un cuarto con un diámetro mucho menor pues al inicial. Y pues finalmente estas gelatinazas en estas gelatinazas pueden actuar otras metaloproteinazas como la MMP2 como la MMP9 y la MMP13 que degradan el colágeno en peptidos pequeños. Y pues de este modo damos terminación después de la intervención del grupo de bioquímica. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Es importante entonces cómo ustedes nos dejan un panorama bastante claro de la minucia y el detalle de cómo degradar una fibra colágena no es exclusivo de la colágenazas. No, es de un grupo de metaloproteinazas y una de ellas es la colagenaza tipo 1. De esa forma entonces también es bueno resaltar que hay otra maquinaria que precisamente hace y continúa el proceso de ir degradando esta gran fibra de matriz extracelular llamada colágeno tipo 1. Eso es algo bastante importante dejar claro y también será de igual manera relevante que el grupo de genética nos permita dibujar en nuestro imaginario de cómo es que podemos nosotros comprender el proceso de transcripción en unos términos que si no lo recuerdan hablamos del genostérix y ellos se esforzaron en explicarnos esa relación que tiene en el factor de transcripción directo para colágeno tipo 1. así que la pregunta va trasladada puntualmente para que podamos comprender a través de Carol Ciatova y Omar Centeno este proceso de transcripción de austérix y por qué no el proceso que simultáneamente implica que es la maduración del RNA mensajero o del transcrito. Sé que ustedes han preparado un video así que en teoría debería funcionar en este momento pero Carol ¿estás ahí? Sí, pero aquí estoy. Perfecto. Entonces bueno parece que por alguna razón el video no subió. Así que mientras Carol mientras carga el video no sé cuál había sido la razón por la cual no aparece voy a tratar de quitar el pointer a ver si es por eso. A ver parece que si era eso. Y lastimosamente por alguna razón no carga el video Carol pero nos podrías ir comentando con qué nos íbamos a encontrar en este video por favor. Sí, claro, probé. Bueno, este era un video explicando el proceso de transcripción del gen austérix. La transcripción es un proceso por el cual se sintetiza el ARN usando el ADN en este proceso intervienen 5 proteínas las que son 4 factores de transcripción que tienen como nombre TF2D TF2B TF2E TF2H y la polimerada. Estas 5 proteínas reciben como nombre complejo de prensificación. A partir de la estructura del gen vamos a ver cómo se transcribe el gen SP7 este se divide en un motor en un punto de inicio una región codificante y una región determinante de terminación. La transcripción se va a llevar a cabo con el promotor pero para que el complejo de prensación pueda iniciar se debe reconocer la caja TATA. Esta se encuentra menos 20 a menos 30 corrientes arriba del punto de inocución. Cuando el TBP que es la proteína de unión a la TATA se une a ella. Posterior a ello se une la TF2D y luego se une la TF2D y la cola derecha que va a dar el anclaje a la cola 2. Esta se une con la TF2F y por último se une la TF2E y la TF2H. La TF2H tiene una actividad helicata y quinaza que se va a posforilar el CDD la cola de la Pol y la NR1F. Cuando el Apol 2 se va a desplazar hasta la red de transcripción este no se puede desplazar con todos los factores de transcripción venidos a él. Entonces cuando este llega al más 25 se libera de todos los factores de transcripción y a medida de que el Apol se desplaza va ensamblando una cadena nueva de ARN mensajero hasta que llega a la región de terminación y allí se va a desensamblar el apol. Cuando se desensambla el proceso de preiniciación el promotor queda libre y en este caso el promotor es del gen austérico. Pero el ARN mensajero que se genera a partir de esta transcripción es un ARN inmaduro. La sensación entonces es que para que hablemos de que austérico ejerza su papel en realidad hay otras maquinarias que también participan hablaste de factores de transcripciones generales lo quiero destacar hablaste también del papel de las polimerasas entonces que quede claro que quede claro y eso es importante nuevamente hacerlo que como tú lo has mencionado y lo ha mencionado también los demás compañeros es toda una maquinaria que participa en este proceso y que es lo que le da el factor diferencial es que la participación de oxteris toma lugar para generar un producto es la codificación en este caso de colaje ahora asumo que Omar Omar Centeno nos va a complementar esa explicación con la maduración una vez este RNA está siendo transcrito Omar sí señor profe entonces bueno lo primero que se puede decir de la maduración así como lo continuaba mi compañera era que esto empezaba con un gen de ARN mensajero inmaduro el cual se divide este proceso se divide en varios casos como lo es el proceso madurativo como lo son el de protección y estabilización de la molécula primero la secuencia de nucleótidos que se conoce como CAP o se añade el extremo 5' del ARN inmaduro y el siguiente que es la folia donde se añaden nucleótidos ricos en adeninas justo en el extremo 3' esto se da a continuación con actuando en un proceso donde se cortan los factores no codificados conocidos como este proceso se conoce como splicing alternativo en donde podemos ver que se anulan los exteriores que generan diversas proteínas lo que quiere decir que los polipeptidos formados dispiren a los otros todo esto cabe resaltar que se da en el ARN mensajero y así dice así se lo logra la maduración también lo que podemos decir como anteriormente como no lo estabas recordando que en que en codificado transcripción que este es el principal factor de transcripción que industrial gen 1 a 1 claro el mensaje del grupo Omar gracias listo profe señor bien de esta forma es decir a todos a la comunidad académica que participa en este proceso en esta actividad con el objetivo de nuclear distintas disciplinas es importante también tener el eco y la voz de quienes estuvieron también al lado de ustedes orientándolos durante este proceso así que me gustaría darles el micrófono a cada uno de los coordinadores para que nos puedan cerrar o quizás dirigir algunas palabras ya después de desarrollada esta actividad y que implicó un asiduoso y laborioso trabajo en estos tres cuatro meses de periodo académico quiero conservar el orden en el que hemos venido participando así que me gustaría que empezáramos con el profesor Diego Aldana con el cierre y sus palabras profesor muchas gracias doctor ya para felicitar a todos los estudiantes por por la integración por la coherencia de los temas de cada uno de los componentes temáticos del tejido óseo por como los abordaron también los felicito son estudiantes de primer semestre pero creo que lo han hecho con mucha seriedad así que estoy muy contento con el trabajo de todos los grupos en realidad y ver también cómo integraron el sistema óseo con otros sistemas como el sistema endocrino y el sistema hematopoyético por mencionar algunos así que muy bien y felicitaciones a todos los grupos gracias doctor Biafara perfecto perfecto doctor muchas gracias doctora Liliana Sierra hola sí aquí estoy muchachos pues antes de todo me siento profundamente orgullosa de ustedes creo que aquí de manera importante el progreso que ha terminado desde el inicio hasta este punto este conversatorio es un cierre no solamente digamos de semestre sino un cierre de estas cuatro asignaturas y repito de un proceso constructivo académico de trabajo de un grupo bastante juicioso destaco también la investigación que hicieron que se notó el proceso se notó el manejo del tema entonces pues realmente como le digo ahorita me lo pongo muy orgullosa a los estudiantes creo que ha sido una excelente experiencia muchas gracias y agradezco por los presentadores y a mi grupo también su compromiso y el resto de los grupos también que ha tenido bastante gracias sí es algo bastante transversal el compromiso de los grupos profesor Gerson sí muy buenas tardes ya para dar este cierre quiero felicitar a todos y cada uno de los participantes de esta de esta sesión a los estudiantes por supuesto por su trabajo a cada uno de los grupos su esfuerzo sus consultas la profundidad del tema ustedes saben que están iniciando este proceso y lo han abordado bastante bien desde todas las ramas esta es una muestra de que pues las ciencias básicas se pueden integrar desde cualquier desde cualquier estadio de la formación en este caso pues estamos dando como primicia este conversatorio y creo que ha salido supremamente bien los quiero felicitar les quiero dar las gracias a todos absolutamente a todos docentes a los estudiantes me parece que fue un excelente trabajo unas excelentes consultas y esperamos que por supuesto esto también haya dejado huella en ustedes y hayan aprendido bastante de este de esta actividad felicitaciones excelente profe Gerson y cerramos con el profesor Andrés Cardona lastimosamente él se tuvo que retirar a la una porque tenía un compromiso pero el feedback que nos dio por su parte es que nos felicita a todos que todos nuestros compañeros también han tenido una excelente labor y que ha sido muy importante el tema del conversatorio sobre todo por el tema de la integración y como todo está relacionado tanto como una asignatura y hasta la última que hemos visto entonces quiere felicitarlos todos lo habéis hecho muy bien y se ha notado mucho el compromiso y nada que felicitaciones perfecto perfecto entonces quedan si me lo permiten pues mis palabras de cierre para esto la verdad que en primer lugar es importante como lo han hecho cada uno de sus profesores reconocerles y agradecerles el punto honor el trabajo disciplinado disciplinado la misión que afrontaron cuando esto empezó hace empezando agosto recuerdo muy bien y sobre todo la forma en que se ha venido ejecutando en el que yo he sido también uno de los testigos directos e indirectos del trabajo que han podido liderar porque esto tiene formación también en liderazgo para ustedes el agradecimiento también va y se extiende a lo que es la orientación y toda esa guía de sus profesores para que los aprovechen ese ha sido el consejo que yo les he solido dar cada vez que conversamos esto es un fiel reflejo del diálogo y de la interacción entre seres humanos y entre sistemas y entre distintos lenguajes que finalmente son complementarios eso es lo que como dimensión de aprendizaje queríamos y lo logramos proyectar así que a pesar de que no estamos en el mismo espacio logramos superar esas fronteras para poder decir que estamos construyendo un modelo y un marco de aprendizaje integrador el agradecimiento y sobre todo los aplausos son principalmente para los estudiantes pero reconociendo que sin el apoyo de los docentes y sin el apoyo del área bioclínica esto también no hubiese sido posible así que la gratitud también para todo el área y la unidad doctor doctor Biafara si me lo permite si me lo permite también quiero agradecer en nombre de los estudiantes si me lo permiten y de los profesores también todo el trabajo que usted ha realizado con los estudiantes nosotros somos conscientes conscientes de ese árbol que ha hecho con ellos desde que empezó el semestre en cada uno de los pasos que ha tenido este compensatorio que no es solamente la actividad del día de hoy sino un trabajo muy fuerte y lo quiero resaltar y quiero hacerlo público y mis felicitaciones de parte de todos perfecto muchas gracias muchas gracias lo hemos logrado entre todos y eso es lo más importante espero conocerlos a los estudiantes en una muy próxima oportunidad espero que ustedes también lo hagan voy a terminar el digamos que el record para que ya quede grabado y nos damos ya nuestras palabras de cierre entonces perfecto vamos a ver